Alianza Lima Algo importante, especial para el HINC de Alianza Lima El 3 de octubre de 1971, con transporte en cristal en el Estado Nacional, es una cosa fortuita. Alianza desde los años 40 tuvo en base de cáncer Roberto Carrión May Más conocido como Chino Pepe, como utileros y aguateros En la semana anterior, el dirigente principal que era don Alfonso Solza Ferreira, el tesorero Le pidió las camisetas al Chino Pepe, remes de nacimiento Gran Chalianza Lima Le dice don Alfonso, no tenemos camisetas para el partido del domingo Y le dice, mándalos a hacer José Carrión va a la fábrica que estaba nomás cerca a la cancha de Alianza En la calle Los Brillantes, en la victoria La empresa, Player, no le acepta hacer por las deudas que siempre tenía Alianza Y porque no había el color azul Chino Pepe se vio en una situación difícil, ¿no? Porque ya llegaba el día del partido Él siempre ha estado identificado con las cuadrillas del Señor de los Milagros Y lo que sobraba ahí en el monasterio de las Nazarenas era la tera morada Va el día del partido y sale Alianza con unas chompas que llaman la atención a todos Oye, ese no es morado, ese es morado La explosión de cólera de don Alfonso Solza Ferreira A decir, ¿quién hizo esa herejilla? ¿Quién hizo ese problema? Entonces le dicen pues que el chino Pepe lo mandó a llamar y lo votó de Alianza Sí, se le ganó el porte cristal Y Alianza gana 2 a 0 El dirigente máximo de Alianza de esa época Con Alfonso Solza Ferreira Baza de Goitia Conocido cariñosamente como El Pato Manda llamar a Chino Pepe Y le dice, Chino, la próxima semana igual Y todo ese mes Alianza jugó con la camiseta morada Y ahí empezó esta era tan especial Donde Alianza Libre es el único equipo del mundo Que se dejó un mes de utilizar otras camisetas Como en la morada, en el decreto de Pachacamilla El Señor de los Milagros Y una imagen, por ende, milagrosa Y todo el mes de octubre Alianza Lima la luce Con orgullo, con felicidad Para Jorgorio De su hinchar la seta en el Perú Sino en distintos puntos del planeta